Mi nombre es Jorge Raúl Echeverri Alcaraz y mi nombre artístico es Parranda y Cantelay. En ese momento tengo 49 años cumplidos, nací en Envigado en 1973, el 3 de mayo. Vivo a todo el frente de la iglesia de San Mateo, mis padres son María Fanny Alcarazierra y Gonzalo de Jesús, Echeverri Uribe, también son vigadeños ambos. Los barrios en los que viven Envigado han sido Los Naranjos, el barrio Mesa y San Mateo. Las historias más hermosas que tengo de mi barrio era cuando jugábamos trompos, pirinola, con las bolas de las canitas, elevábamos cometas. Eso era fantástico, porque cuando vivíamos en Los Naranjos todavía no existía la canalización. Cuando yo era niño no existía la canalización, entonces eso era un espacio natural. El río en la quebrada tenía unos espacios naturales alrededor muy amplios y muy bonitos. Entonces todos los niños de Los Naranjos y de La Sebastiana y de toda esa zona poníamos a buscar elevar cometas y eso era fascinante. Otra de las historias bonitas de mi niñez es cuando quise aprender a montar patines. Y bueno, me compraron unos, eso fue muy divertido. Lo mismo que cuando aprendí a montar en bicicleta. Y un vecino me prestaba la bicicleta de él y era una bicicleta gigante, pues yo la veía gigante. Porque era muy pequeño y entonces eso también fue muy divertido cuando montaba bajo la lluvia. Son relacionadas a la alimentación, siempre ha sido una alimentación muy antioqueña, pues los fríjoles, la lentega, los garbazos, el arroz, la carne, los patacones, el pescado. No, rico es, ya tengo hambre. También había una comida que papá nos hacía y que era muy rica para nosotros cuando éramos niños, que eran los platanitos, platanones, como él los llamaba. Que en realidad era plátano maduro con bocadillo y quesito y mantequilla. Y lo acompañamos con chocolate y eso era algo espectacular. Pues nuestra forma de vestir de una forma muy sencilla, generalmente yo estaba con el uniforme de la escuela o con el uniforme de educación física cuando estábamos pues en la niñez. Y nuestras prendas los domingos eran especiales porque era el día que uno salía a la iglesia o que salía a hacer la visita a la familia. Y entonces en ocasiones especiales eran cuando teníamos como ropas diferentes a las académicas del colegio. Generalmente yo recuerdo que mi niñez estuve mucho tiempo en sudadera y tenis. Y corraba para ricos. Y pasaba para ricos. ¡Gracias!